La grandeza de nuestro país se refleja en el trabajo de su gente. Artesanos mexicanos que crean con el corazón. Michoacán, orgullo de mi país. Las piezas de cobre las hacemos con el fuego y el martillo. Antes de empezar a trabajar ya hay que tener la idea. Empieza uno a calentar e ir golpeando. El proceso va para adelante y si la regó uno ya no se puede remediar. A lo mejor hay que volver a empezar otra vez a fundir para hacer otra de las piezas. De aquí para arriba hay que irlo hondando hacia arriba. Cuando ya tiene la altura más o menos de 30 centímetros podemos ir cerrando la parte de lo que es el cuello y luego pues hacer la decoración. Si quiere hacer el color rojo lo hacemos con el fuego. Y si queremos hacer el color brillante como este, pues con martillos muy finos, muy especiales, también nosotros los elaboramos. Hacer del desperdicio del cobre, hacer las piezas como estas. Para mí es algo increíble. No me juego a fútbol ni toco una guitarra, pero sí canto con los martillos. Una pasión que siento por este trabajo, que sería una cosa lastimosa, que no se siguiera haciendo. Mis trabajos que yo hago, siempre le pongo todo lo que se llama hacer las piezas con amor. De corazón, porque si no se hacen con amor no hay gusto, no hay motivación, no hay ganas de hacer las cosas bien. El orgullo que siento de ser artesano es enorme, de ser mexicano todavía mucho más, de ser michoacano es una satisfacción. Eso nadie me lo va a quitar. Si eres mexicano y estás orgulloso, haz lo que te guste, pero hazlo de corazón.